El presidente Mauricio Macri habilitó a los legisladores del oficialismo a tratar el tema de la despenalización del aborto o de la interrupción del embarazo, como se da en el término. Vamos a hablar con Cecilia Soria, diputada del FIT. Cecilia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito cómo es la situación de este objetivo que se viene persiguiendo desde hace tiempo, pero sobre todo teniendo en cuenta la decisión del gobierno de que no se aplique justamente la posibilidad del aborto en caso excepcional de violación aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, en primer lugar, desde ya estamos asistiendo a algo que niega toda la legislación vigente y toda la jurisprudencia vigente. La posibilidad de acceder a abortos no punibles está contemplada en el Código Penal desde 1921 y es lo que abre la posibilidad que mujeres y niñas que han sufrido violación o que por diferentes motivos corre riesgo su vida puedan interrumpir legalmente su embarazo. La provincia de Mendoza no aplica este protocolo, no lo ha aplicado ni los gobiernos anteriores ni este y lo que es más grave aún es que durante la última campaña electoral el actual gobernador Alfredo Cornejo como también la actual diputada nacional y ex ministra de Salud, Claudia Najul, como también quien está al frente de la Dirección de Género y Diversidad, Silvina Anfuso, lo prometieron durante su campaña y ahora nos desayunamos con las declaraciones de la nueva ministra de Salud que plantea que en Mendoza no se va a aplicar el protocolo. Mendoza es una de las pocas provincias que no aplica este protocolo. El Ministerio de Salud de la Nación hizo un nuevo protocolo en el año 2015, no implica que se tenga que debatir sino simplemente que... Aplicar. Aplicarlo, exactamente. Es un protocolo que establece los procedimientos, en qué casos... Y además se actualizó porque digamos que los términos en los cuales se encuadraba la posibilidad del aborto no punible eran arcaicos casi, ¿no? Exactamente, pero lo que es más arcaico es que esos términos se establecieron en 1921 y aún hoy la provincia de Mendoza no lo aplica. Se están atrasando 100 años, digamos, ante una situación tan grave. El año pasado en Mendoza vivimos, lamentablemente, y se conocieron por todos los medios diferentes casos de niñas muy pequeñas que habían sufrido violaciones y que estaban embarazadas y en ningún momento se les permitió acceder a la posibilidad de hacerse un aborto no punible. Este es un tema que muchas veces se quiere llevar a los puntos de vista morales, religiosos, pero la realidad es que es un problema de salud pública. Exactamente. Cecilia, se habla del tema de las organizaciones de mujeres que vienen trabajando, ya lo decíamos, a nivel nacional, pero puntualmente en la provincia de Mendoza se habla de que hay como una especie de divorcio con el gobierno desde hace tiempo porque si bien hay mujeres que ocupan lugares públicos, cargos públicos, digamos que esto de alguna manera no ha posibilitado, digamos, tener un mejor diálogo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil tener diálogo con un gobierno que se compromete a cosas que no las cumple, ¿no? El presupuesto de la Dirección de Género y la Universidad de Mendoza es de 25 millones, inclusive es menor al que se planteó el año pasado y ninguna de las promesas que se hicieron han sido cumplidas. No están creados los refugios, no existen las licencias laborales por violencia de género. Por ejemplo, con el ITE en aula se le restringió esta posibilidad a las trabajadoras de la educación de Mendoza, aunque después eso se modificó por ley, eso nunca ha sido reglamentado. Entonces, de lo que estamos hablando es de un gobierno que ignora, que no quiere poner en su agenda las demandas de las mujeres. Exactamente. Además, el tema de las demandas en sí están relacionadas directamente con falta de políticas públicas, porque digo, hacer una campaña que viene desde hace tiempo ante una realidad donde las que se mueren son las más pobres, significa que no hay buenas políticas públicas porque si bien hay, por ejemplo, el método anticonceptivo, que es una de las cosas que uno puede utilizar como herramienta, evidentemente hay carencias al hablar de la educación sexual o concretamente la enseñanza que puede partir también desde la escuela, por ejemplo, para evitar ciertas situaciones que pueden terminar en riesgo y muerte. Exactamente. Este año se va a presentar por séptima vez el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto en el Congreso de la Nación. Y este proyecto lo que plantea y lo que se plantea desde las organizaciones de mujeres es en primer lugar educación sexual para decidir y esto implica educación sexual integral y científica en las escuelas, que es la manera que se tiene para llegar a toda la población y que, por ejemplo, sería un paliativo para el flagelo del abuso sexual infantil. Si los niños desde pequeños tuviesen, los niños y las niñas, educación sexual integral en sus escuelas, sin ninguna duda tendrían más herramientas para evitar las situaciones de violencia que sufren. El caso más emblemático y más terrible que tenemos en la provincia de Mendoza es el del próbolo, que es este instituto privado de la Iglesia Católica. Después, en segundo lugar, lo que se plantea es anticoncepción gratuita y la anticoncepción gratuita tiene que estar al alcance de todas y tiene que ser de calidad. Muchísimas mujeres van a las instituciones públicas y no les explican bien cuáles son los métodos anticonceptivos posibles, no les dejan elegir el que más les guste de acuerdo a la planificación que tienen para su vida e inclusive han habido denuncias de mujeres a las que le han dado bastidas anticonceptivas vencidas. Y en última instancia lo que se plantea es el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales. Esto tiene que ver justamente con lo que vos decías. Los abortos son una realidad. No hay cifras oficiales, pero se estiman que son alrededor de 500.000 abortos los que se realizan en Argentina. Y esto tiene consecuencias y las consecuencias de la clandestinidad muchas veces terminan en la muerte. Inclusive, tampoco hay cifras oficiales sobre esto, pero muchas organizaciones estiman que son entre 150 y 300 las muertes por causas de abortos clandestinos. Y son justamente de los sectores más vulnerables. Son las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las más jóvenes, las que sufren las consecuencias más terribles al no poder pagarse un aborto clandestino en una clínica privada. Exactamente. Vos hablabas de que no hay cifras oficiales, pero igual hay que decir que a través de estas asociaciones, organizaciones, que vienen incluso representantes políticas mujeres y también hombres que de alguna manera adhieren a esta cruzada, se habla de algunas cifras que son digamos estimativas. Por ejemplo, el tema de que vos decías 500.000 abortos anuales, de ahí las consecuencias de mujeres que terminan internadas por las malas prácticas, ni hablar de la muerte, ¿no? Pero digo, es una realidad y es algo por lo cual ustedes vienen luchando desde hace tiempo. ¿Cuál es el panorama que ustedes creen van a tener en el Congreso frente a esta decisión del Gobierno de instalar el debate? Primero hay que dejar bien claro que esta decisión del Gobierno de instalar el debate viene de una conquista que ha tenido el movimiento de mujeres. En las últimas semanas hemos asistido a cómo este debate sobre la interrupción legal del embarazo llegó a la televisión cuando en mucho tiempo ha sido un tabú en la televisión. Y a través de programas que inclusive quizás las organizaciones de mujeres no lo esperábamos, como son los programas de hechimentos, pudieron ir referentes del movimiento de mujeres a instalar este debate y que llegara a un montón de casas la discusión sobre si tiene que haber derecho al aborto legal seguro y gratuito. Esto aparte tuvo su correlato también en el pañuelazo enorme que hubo en las puertas del Congreso al lunes como también el tuitazo que implicó que aborto legal fuera trending topic en Argentina todo el día como también lo ha sido durante el día de hoy. Y esto no cae del cielo. Esto tiene que ver con un enorme fenómeno que se va gestando por abajo con que los gobiernos pueden no querer debatir o no haberlo querido debatir durante todos estos años ni este gobierno ni el anterior, pero este debate está instalado en la sociedad. Y está instalado porque seguro que todos los que estamos acá en este estudio, como todas las personas que nos ven en sus casas, han conocido, conocen a una mujer que ha tenido que atravesar por esta situación y lo ha hecho en la clandestinidad. Entonces ha nacido toda una nueva generación de mujeres muy jóvenes y diferentes mujeres que nacieron a la vida política con el fenómeno de ni una menos que están peleando por esto. Y que si este debate está instalado es porque la sociedad lo está debatiendo. Entonces, sin ninguna duda, la posibilidad de que esté en el Congreso es gracias a esto. Y desde ya, las organizaciones de mujeres que hace años venimos peleando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no depositamos nuestras confianzas exclusivamente en esta institución que durante años nos negó este derecho y se negó a debatirlo. Sino que sabemos que ha sido la movilización, que ha sido la visibilización y que va a ser la movilización la que permita que esto se debata y se apruebe en el Congreso. Por eso, desde ya, nosotros nos estamos preparando como parte de la Asamblea de Mujeres para este paro internacional que va a ser el 8 de marzo. Entonces, invitamos a todas las que hoy nos estén viendo a que preparen este paro también, que lo debatan en sus lugares de trabajo, que lo debatan en el lugar donde estudian, en su familia y en sus barrios. Y que el 8 de marzo llenemos las calles para mostrar que esa es nuestra voluntad y como una de nuestras principales banderas vamos a llevar la necesidad de tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Es importante ese lema, porque la última instancia es el aborto, porque primero hay distintas instancias que pueden evitar no llegar a esa situación. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos con Cecilia Soria, diputada del FIT, hablando de este tema tan importante. Recuerden, el 8 va a ser la jornada más significativa, hablando por un lado de la lucha y también porque va a estar en el Congreso hablándose de este tema, la posibilidad del aborto legal y gratuito, una demanda de la sociedad argentina y del mundo en los lugares donde no está permitido que se viene gestando desde hace tiempo.